Arbitro? Tienes un montón de chorra y tal. ¿Tipo de juego? Ah, pues mira, podrás elegir normal y con... Y yo recuerdo que hubo muchos tipos jugando o campeonatos que hacíamos nosotros. Entraron nenas de la clase al frontón. Frontón de toda la vida. Se ha quedado... A ver qué musiquita, eh. ¿Tú te suena la musiquita? Arbitro? Tienes un montón de chorra y tal. ¿Tipo de juego? Ah, pues mira, podrás elegir normal y con... Armas. ¿Cómo? ¿Con armas? Velocidad, que sea un poco rápido. Yo esto no sé cómo se juega. Comenta. Con lo de armas supongo que se referirá a las cestas de punta. Ni idea. Oye, pues más rápido que recortada. Y está hecho en modo uno. A ver, a ver, a ver. Yo que tengo recuerdos de que era lento, pero... A poco de lento nada, eh. Comenta. Y con normal ser a pelotamano normal y corriente. Toma. ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado. Pone bote ilegal. Yo que sé. Está chulo, está chulo. Comenta. Está chulísimo. ¡Dios, dios, 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 dios! Ten en cuenta que el frontón o la pelota vasca... ...de un deporte a nivel que se juega en muchas partes. Comenta. Tiene buen scroll. Sí, sí. Y se juega guay. Rebote ilegal. No entiendo, no entiendo lo del rebote. No sé si es que tiene que dar un bote antes. Comenta. No me sé las normas. NNO me lo esperaba. Hay juegos de casi de todo. Hay juegos casi de todo, eh. Hay juegos hasta de carrera de caballo de botes. Y ahora... Bote ilegal. Falta de saque. No tengo ni puñete de... Este juego ya, pero no está mal, eh. No está mal. Está hecho en modo uno para presentar el detalle gráfico. Ahí arriba tiene como para darle... Comenta. Es que el scroll es como el punto débil de Amstrad, ¿no? No, 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 no. A ver, lo que es el punto débil de Amstrad son los programadores que estaban jodidos y tienen que hacer port de Spectrum. Y entonces el problema es que al pasar de un sistema a otro, pues lo que preferían era, pues, directamente pasarlo a Amstrad. Porque se lo tragaban, igual que le pasaba la MSX del código de Spectrum. Entonces salían unos... Unos monstruitos, una especie de programas lentos que gráficamente, pues, parecía que estaban hechos para la máquina, pero no, no, no podían. No podían. Era un lastre, pero un problema de programación. Esa hubiera sido buena, búho. No ha cogido, ¿por qué no ha cogido? No ha cogido. ¿Qué ha pasado? Espérate que se ha muerto loco esto. Bueno, este es el High Alive, ¿vale? Que es un juego de pelota vasca. No sé por qué se ha parado. ¿Por qué te has parado? Estamos jugando en Miami. Tiene que votar antes. Comenta. Tiene que votar antes. No, no, pues se ha quedado el emulador, joder. Se ha ido a tomar viento. Bueno. Se ha ido a tomar viento, ¿eh? Pues este es el High Alive. Además, tuvo su publicidad en su día y... Y yo creo que tuvo algo de repercusión. Yo recuerdo, la publicidad estaba muy chula, la publicidad del High Alive. Lo que pasa es que, bueno, a un deporte... Quiero dar la pausa, por lo que sea. Comenta. Vamos a seguir jugando. Madre mía, wow. Mañana mismo juego. Muchísimas gracias. De verdad te has descubierto la joya máxima. Bueno, pues este creo que hay versión en Spectrum. En Comodores. A ver, no sé cómo se coge. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No va... No he recepcionado acá. No sé que no he podido cogerla. Hay como cositas ahí. ¿Eso qué es? ¿Tú reconoces eso? Hay como unos ítems por ahí. Está chulo, eh. Con este motor podrían haber hecho algo más. Winky o Polo. Comentar. ¿El qué? Winky o Polo. No sé, había como unos ítems. Comentar. Ítems. Espérate, vamos a elegir... Había un ítem ahí, una PC... Algo que coger. No sé lo que es. Vale, vamos a ver si podemos cambiar el tipo de juego. Frontón. ¿Esto qué es? Winky o Polo. Miami o Skalheim. Comentar. Winky o Polo. Elige el modo normal. Vamos a intentar elegir el modo normal. Con armas. Pongo yo que lo que dices tú lo acepto, ¿no? El árbitro, vamos a elegir un árbitro... Collins. A ver si hay un Bartolo por aquí, hay un Bartolo. Winky o Polo. Y este es Bartolo. Comenta. Frecobalo. Sin armas. ¿Jugadores? Un jugador. ¿Nivel de ordenador? Nada yo paso. Winky o Polo. Es que no se juega ahora mismo. Comenta. La cesta es lo que acabas de jugar. Mira, está en la pista vasca. Está en la pista vasca. Mira, mira, mira cómo se mueven mis jugadores. Son jugadores de rugby. A darle caña. Pasa. ¿Qué significa pasa? Winky o Polo. Comenta. Este estadio ya me suena. Este estadio ya me suena. Winky o Polo. Pero... Comenta. Y el de Miami también bien. El de Miami. Welcome to Miami. Venga, a ver si puedo lanzar la pelota de una forma. A ver. Winky o Polo. Comenta. Son muy famosos. Falta de saque. Por falta de saque. Pues muy rica. Por una falta de saque. Muy rica. No tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo. Pero... A ver. Es que arriba hay una especie de medidores. Y no entiendo porque siguen llevando las cestitas esas que dices tú. O sea, no es frontón, frontón. Ahora rebotas y yo como leche cojo... Ah, la he cogido. Y ahora la cojo con fuerza, la lanzo, un rebote y el otro no puede hacer nada, ¿no? Porque se supone que no recepcionada. Ese es punto para mí, ¿no? Yo soy el de la izquierda, supongo. A ver, venga. Vamos a lanzarle. Saco yo siempre. Qué guay. Ahí. Vale, lo de arriba es para sacar con cierto efecto. Winkio Polo. Comenta. Las lineas que llamas tu ítem son marcas que te dicen si vota antes de eso es falta, creo. Yo me refiero a... Hostia, algo no he hecho bien. Es que se supone que el primero golpe... O sea, le doy yo, hostia, se tira al suelo y se... Se va a raspar a todos los cabos. Eh... No, son unos ítems que salían... Antes salían una especie de, como de... No sé, botellita o algo parecido. Ahora creo que saca la máquina, ¿no? Listo. Winkio Polo. Comenta. Se puede jugar uno contra uno y dos contra dos. Supongo yo que sí. No, lo que quiero decir que... Winkio Polo. Ahí, yo estoy jugando contra... Comenta. Pues lo de las botellas, no lo entiendo. No, no, no. No son botellas. Era un... No sé lo que es, exactamente. Por eso te he preguntado. Y yo... Será algo de... La he recogido. Venga, la lanzo. Venga. Y ahora sería la máquina, ¿no? Fuera. Pero fuera para mí, ¿no? Se supone que he hecho puntos, pero... No entiendo mucho de qué... Deporte... No es difícil, pero es complejo. Es complejo que sabe Comenta Claro, es fuera pa' ti Es fuera pa' ti, me cago en la masa llena Para pasar 3-5, ¿no? Delán puntos cada vez que fallo Eso no es justicia Tendría que ser como Un deporte Como en fútbol Comenta Si vota antes de la linea De falta, es falta Claro, pero con esta perspectiva aérea Yo no sé exactamente Cuándo debe votar Otra va a ganar ordenador, pero he hecho 4-5 No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho Una apuesta es High Alive Un juego de frontón, de pelota vasca Bueno, que funciona mejor De lo que yo esperaba, he hecho un modo 1 Que está bastante bien Y funciona guay Y Opera Soft normalmente trabajaba Casi siempre En modo 0 Con todos los colores Que podía coger del mundo Y por eso muchos de esos juegos Van así Van un poco arrastrándose Porque usaban muchísimos colores En el modo 0 Y querían más espectacularidad gráfica Para que saliera bien la captura Y poder vender bien el juego Muchas veces Que el juego me está Esa es una demo Yo no le he tocado una A ver si habrá dado más a jugar A ver esta gentuza Que es lo que hace esta gentuza A ver gentuza Los rojos contra los blancos Vamos Parece que lleva un dorito No Un plátano Que claro Esta perspectiva No deja ver Cuando da el bote Abajo Hay una especie Me acabo de dar cuenta De que hay una especie De radar Y eso pongo yo Para que tenga El campo completo Y puedan más o menos Manejar a los jugadores Para saber Por dónde va la pelota Y dónde está tu jugador Pero es complicado Es complicado 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 Miradlo 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 Está pasando pipa Comenta El fronton Se juega mucho En México También Como curiosidad Lo digo Se juega Sobre todo Con pelota De tenis Ahí Ya pues Eso es lo que Jugamos yo En el colegio Para el fronton Lo trajo Uno de mi clase Lo trajo Lo puso de moda Se llamaba Pepillo Un tío que era La leche Un tío que era Que era prácticamente Un puñetero Super dotado Me acuerdo yo Que empezó a jugar Fulbito En cuarto de EGB O sea En cuarto de EGB Y jugaba Con los federados De octavo O sea Con los de últimos años De EGB Que los de EGB Eran Pues yo creo que Tendría 14 años Y Y él estaba En sexto EGB Y jugaba con ellos De lo bueno que era Y lo veíamos En el súper pequeño Y jugando Y me acuerdo Yo una temporada Que el Pepillo Este Estuvo jugando Tanto con los de últimos años De EGB Como en el anterior Con los de séptimo Jugaba con los de séptimo Con baloncetos Y en octavo Juegaba con los de Fulbito Y yo Estábamos todos alucinados De una puñetera máquina Y aparte En el equipo federado De nuestro equipo De su edad Estaban todo el mundo Alucinados Con el NS Pues ese Puso de moda El fronttenis Y lo jugábamos todos Y jugábamos campeonatos Y Y mola mucho Un deporte sencillo Eso sí Te dejaba la mano Vamos Para Acariciar Bueno pues Este es Sky Alive ¿Vale? Que hemos dedicado Bastante tiempo Un juego peculiar Y digo peculiar Porque es un deporte Pues muy 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 Minoritario Y creo que me Me faltan unos cuantos Muy Pero el juego Está bastante bien Está bastante Yo No recordaba Que estuviese tan bien Lo jugué en su día Creo que lo compré Por la portada Lo tuve Lo tuve que comprar Creo que el estuche Estaba muy chulo Pero había muy poquitas Oriadas Yo creo que esto Tiene que valer Hasta pasta Dentro del mundillo De la escena Del mundillo Del Amstrad Puede ser que valga Hasta pasta Comenta Salieron muy pocos Y en la modalidad De cesta de punta Que es la del juego Se puede llegar Hasta los Doscientos Cincuenta Kilómetros Por hora De irnos Arbitro Tiene un montón De charretas Tipo de juego Ah pues mira Para elegir Normal Y con Boom Boom